¿Quién tiene la última palabra a la hora de tener un hijo? ¡Que pasen los litigantes, por favor! Este es el demandante, Nicolás Martínez, quien le exige a su pareja que no le quite la vida al hijo que está esperando. Esta es la demandada, Ángela López, quien aduce que no va a tener el hijo que está esperando porque ella no está dispuesta a criar un hijo con problemas. Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de Parejas. ¿Cómo están, aparte de muy serio? No muy bien, gracias. No muy bien. Mal, tú mal. Nicolás, usted es el demandante en este caso. Por favor, explique la demanda y lo que usted exige. Todo empezó. Hace un año yo la conocí a ella. Nosotros dos somos parejas, vivimos juntos. Yo y ella vivimos en un trailer. En una casa móvil. En una casa móvil. Ella tiene tres meses de embarazo y ella quiere tener un aborto. Ella quiere abortar a mi hijo. Y eso es lo que yo no voy a permitirle a ella, que ella lo haga, el que tenga el aborto. Porque el niño va a salir con información. Y eso es lo que yo vengo aquí. Bueno, ahora explícame. Deja que le explique primero la demanda, Ángela, y después tú me explicas las razones de por qué tú quieres tomar la acción que él dice. ¿Ok? Lo que yo vengo aquí es a pedirle a usted que me ayude a convencerle a ella a no hacer lo que quiere hacer. Yo no quiero que ella tenga el aborto. Ahora cuéntame un poco de la relación de usted. ¿Se conocieron un año? Nos conocimos hace un año. La hermana de ella me invitó a un party que ella estudió para diciembre, for Christmas. Yo fui, la conocí a ella, empezamos a hablar, nos pusimos de acuerdo, salimos una vez. Yo le pedí a ella que se mudara conmigo. Pero así de rapidito, ¿no? Pasamos dos meses hablando así entre novios. Y después, ¿sabes? Teníamos buena química y nos mudamos juntos. Perfecto. Vive en una casa móvil y tú trabajas. Yo trabajo, yo trabajo en un supermercado. ¿Y cuánto ganas al mes más o menos? 800 dólares. 800 dólares mensuales. 800 dólares mensuales. ¿Y ella trabaja? No, ahora no está trabajando. ¿En este momento no está trabajando? En este momento no está trabajando. Muy bien. ¿Ustedes planearon este bebito o fue una cosa que ocurrió así? No, nosotros no, para mí no. Él entró en la casa de una mañana, a las 3 de la mañana, borracho, y se cortó encima de mí la fuerza, me hizo el amor y caí. ¿Y caíste embarazada? Yo siempre le decía que ponía un condom y eso no se lo puso. Tú siempre le decías a él que se protegiera. Siempre, siempre. ¿Por qué tú le decías que se protegiera? Porque sabía que no estaban preparados para tener hijos. Sí, sí. Yo sé que fue mi culpa, pero por eso, por eso quiero, ¿sabes? Quiero enfrentarme a las consecuencias, que fue un accidente mío. Yo le he pedido perdón varias veces, varias, varias veces. Pero se puso más complicado. Pero, ¿usted sabe cosas que pasan en la vida? ¿Cosas que pasan en la vida? Algo, un error. Que tú hayas llegado borracho a las 3 de la mañana y te hayas forzado sobre ella, ¿no? Es un error que yo cometí, pero eso es lo que yo estoy tratando de hacer, enfrentar lo que yo hice. Es que es muy joven, más que yo tengo 21 años, quiero ir a estudiar para coger un trabajo muy bueno. Pero ella, ahora no puede tener hijos. Eso no te impide ni trabajar ni estudiar. El doctor, yo fui para un doctor, me hizo otro examen y me dijeron que... ¿Te hizo un examen? Sí, un examen. Y me dijo que el niño iba a salir con deformaciones y yo puedo tener problemas también. ¿Te hizo una amniocintosis? Sí. ¿Buscó tu líquido amniótico? Y a través del líquido amniótico ha determinado que ese niño tiene problemas. Sí, señora juez, pero es una sola opinión que le dio a un doctor, solo una opinión, no es algo seguro, no es algo concreto que le dijo que va a pasar. y le puedo decir que nosotros no podemos tener un baby ahora, que algo me pasa, y algo le pasa al baby también. Tú no te puedes poner en ese plan de negativamente, tú sabes. 800 dólares, tú no puedes hacerlo con... Pero tú estás buscando tu trabajo y vas a ir a aplicar a tres lugares diferentes y a aplicar. ¿Qué edad tienes tú, Nicolás? Yo tengo 23 años. 23 años, ganas 800 dólares al mes. ¿Tienes otros hijos? ¿Este es tu primer hijo? El primer hijo, por eso lo quiero tener, porque es mi primer hijo. Aunque venga con problemas. No me importan las consecuencias. Aunque venga deforme, aunque venga a sufrir, aunque venga a pasar trabajo en una casa inmóvil, con un padre que gana 800 dólares al mes. Si los dos nos ponemos de acuerdo, yo creo que... Yo estoy tratando de buscar otro trabajo mejor. Estoy tratando. Si algo me pasa ahí también. Puedo mantenerlos dos. Tratando no es bueno para un niño que viene con problemas. Mi mamá dijo que me va a ayudar, por lo menos tengo el apoyo y mi mamá también. tu mamá tiene 55 años, No importa, pero ella nos ofreció su ayuda. Pero ella no puede. Pero te ofreció su ayuda de qué? Económicamente y para cuidar al niño también. Pero tú crees que es justo que tú a tu mamá, a los 55 años, la vengas a poner con una carga de mantener a un hijo que no es de ella. pero yo estoy buscando las formas de cómo mejorar la vida mía y de ella y del niño que van a ser. Lo estoy haciendo. Yo puedo tener problemas también. El niño va a salir con problemas y yo también. No me estoy quedando con las manos cruzadas. No me estoy quedando con las manos cruzadas. Estoy tratando de buscar otro trabajo. Fui a aplicar a tres lugares diferentes. No me han llamado todavía. Estoy esperando que me llamen. Angela, ¿hace cuánto tiempo sabes que el niño va a venir con problemas? No. ¿Hace cuánto tiempo? How long have you known? Yo, más que sé, como casi un mes. Hace un mes que el médico te dijo más o menos. Pero es solo una opinión, solo una opinión de un solo doctor. Bueno, pero escúchame, ¿y ustedes han ido a buscar la opinión de otro médico? No. Ella está cerrada, ella está cerrada en eso de que no, de que no, de que no, que he's right, que he's right. Yo le digo que no solo se puede basar de una sola opinión, de una persona. ¿Tú fuiste al médico con ella cuando ella fue al médico? Yo fui con ella, el médico me dijo que era una decisión que los dos teníamos que tomar. Si ella quería tenerlo, no quería tenerlo. Claro. Pero tú estabas presente cuando el médico... yo estaba ahí con el médico, y hablé con el médico. ¿Qué explicó el médico? Por favor, me pueden explicar a mí qué tipo de problemas puede tener el niño. El médico me explicó que el niño puede salir sin un piecito, con la cabeza un poco más grande. Pero no me dio una aseguración, no me dijo, así va a ser, así va a ser. O como puede pasar que tal vez le salga una manchita o algo, no es algo que es definido. Es algo que él dijo, así es. Yo no creo que una manchita sea lo que va a salir en una... Bueno, pero ya no es una cosa. Si todo indica un problema mayor, yo creo en una manchita. Yo creo en Dios y yo creo en los milagros. Yo creo en Dios y creo en los milagros, pero creo que Dios también ha dotado al hombre con la capacidad de la ciencia para podernos ayudar todos en lo que estamos haciendo. No es la idea de ella de quitarle la vida a alguien, algo que está ahí adentro, que está creciendo. Pero para traerlo en el mundo, para sufrir no. Para sufrir no. Muy bien. Para sufrir no. Vamos a hacer un receso y cuando regresemos, me sigues explicando. Después de la pausa. Tiago me pasa a mí. Tú eres una ciudadana americana. ¿Quién tiene salud? ¿El gobierno me puede ayudar? ¿Y qué está? Ah, estás contando con mis pesos, de mis impuestos. No estoy contando con su impuesto. No estoy contando con su impuesto. No estoy contando con su impuesto. Nicolás demanda a su pareja Ángela y exige que yo, que yo, lo ayude a él a convencer a Ángela de que no se haga un aborto de una criatura que espera de él. Ellos conviven, no están casados. Resulta que una noche, Nicolás llegó a su casa borracho y forzó el acto sexual en su pareja. Ella se embarazó, se sintió mal, fue a un médico, el médico le hizo una amniocintosis y determinó que la criatura que ellos esperan es una criatura que posiblemente tenga problemas físicos de deformidad. Posiblemente. Mire, déjame explicarte una cosa. Perdón. Cuando la amniocintosis indica que hay un problema, 99.9% hay un problema. Espero en un milagro. Espero en un milagro. Quiero creer en eso. No quiero basarme en la idea de que un... Me parece hasta cierto punto irresponsable de parte de los dos que ustedes estén lidiando con este tema. Tú 23, ella 21, tú trabajas, ella no, vive en una casa móvil, no tienen alguna vez el ir para comer y están considerando traer un milón al mundo. Tenemos una casa móvil, tenemos comida para comer, tenemos un cuarto donde vivir, tenemos un baño donde bañarnos, tenemos un lugar donde parquear el carro, tenemos un carro que nos transporta de un lado a otro, estoy haciendo un trabajo mejor, usted no cree que no merece, yo me merezco la oportunidad de que me dé. No tenemos dinero para llevarlo para el médico, si algo me pasa a mí. Tú eres una ciudadana americana, ¿quién tiene salud? Y que estás contando con mis pesos, de mi impuesto. No estoy contando con su impuesto. No estoy contando con su impuesto. No estoy contando con su impuesto. Que es sabroso. Estoy contando con... Cantando con que yo te voy a cuidar a tu hijo. Pero yo voy a trabajar. Yo voy a traer una ayuda. No te rías, que tú sabes lo cínico que eres. Mira, yo no creo en el aborto tampoco, te lo voy a decir. Yo no creo en el aborto, porque yo pienso que habiendo tantos métodos de prevenir hijos, Llegar al aborto es un acto casi criminal. Pero tampoco creo que justo que un niño venga a este mundo a pasar trabajo. Yo no sabía que eso iba a pasar. Yo no sabía en ningún momento... Y tú sabes que yo puedo traer problemas también, es traer un niño en el mundo. Ahora no podemos traer un niño en el mundo. Pero ¿por qué no? Porque el niño va a tener problemas, nosotros no tenemos dinero. Pero tú tienes el derecho de quitar la vida al niño. Tú tienes el derecho de quitar la vida al niño, ¿no? Ni yo tampoco tengo el derecho, ni ella tampoco tiene el derecho de hacerlo. No, yo no tengo el derecho de hacerlo. Nada más ordenaría a nadie. Esa es una decisión que cada mujer en el mundo... Cada mujer, ¿me escuchaste? Las mujeres son las responsables de hacer la decisión si se hacen un aborto o no. Yo sí te puedo explicar esto a ti. El niño lo hicimos entre los dos. No, un momento, pero el cuerpo es de ella. Fue algo que nosotros todos lo hicimos. El cuerpo es de ella. Y es mi vida, porque yo algo me muero para saber. Primero, segundo, la ley la apoya a ella. No me apoya a mí, no te apoya a ti, la apoya a ella. Ella está en todo su derecho de hacerse un aborto legal. Yo no voy a dejar que ella lo haga. Yo no, personalmente, yo no lo voy a dejar que ella lo haga. Yo no le voy a dar el dinero para que ella lo haga. Ella no lo va a hacer. Tú no lo vas a hacer. Tú no lo vas a hacer, ¿por qué? Después tú vas a cargar con eso en tu mente, tú vas a cargar con eso en tu mente que tú le quitaste la vida a mi hijo y a tu hijo. Vamos a hablar del día que ustedes concibieron a este niño. Vamos a hablarlo. Por lo regular, los niños se conciben cuando tienen una pareja feliz en un matrimonio donde ambas partes hablan y deciden tener un bebito. Y entonces, pues, llegan al acto del amor de una manera amorosa, de una manera tierna, cariñosa, con deseo. Así fue que tú hiciste este bebito. Yo no quiero un niño ahora porque yo siempre se lo decía y él siempre ponía un condón. Yo sé, señora. Es siempre. Ese día llegó borracho. Porque ella no me está diciendo que tú la violaste. Yo no la violé, no la violé porque no la agarre a la fuerza. Mira cómo te ríe. En una forma de ríe porque yo sé que no estaba en mis cinco sentidos. Yo sé que no estaba en mis cinco sentidos, pero yo me recuerdo todo lo que pasó. Qué bonito. Hijito, hijito, mira, sí, tú eres anormal porque yo no quise, imagínate. Claro, pero hoy, el día que te hicimos fue maravilloso. Yo llegué borracho a la casa y violé a tu mamá que tanto me estaba esperando. Qué bonita historia para tu hijo. Pero yo quiero tener a mi hijo. Qué linda historia para tu hijo. Yo lo quiero tener. Fue algo que yo hice, una responsabilidad que tengo que face. Yo tengo que enfrentarme a los hechos. A algo que yo hice. ¿Y tú no crees que parte de los hechos es que tu pareja no quiere tener ese bebito? Parte de los hechos son esos. Tú no te quieres enfrentar a los hechos. Enfréntate a ella. Enfréntate a la lógica que ella echa. Por eso estoy aquí enfrentándome a ella. No quiero tenerle este hijo. No lo quiero tener. A ver una cosa, Ángela, tú estás decidida a hacer lo que vas a hacer. Sí. Yo no quiero que ella lo haga. Yo no quiero que ella lo haga. No. Si él no te da el dinero, ¿qué vas a hacer? Voy a hablar con... Yo no voy a dejar que ella lo haga. Yo voy a impedir. En otras palabras, no hay nada que nadie pueda hacer aquí para que tú cambies tu manera de pensar. Tú estás decidida... Ella sabe que estoy en contra de eso. Yo estoy en contra de lo que ella va a hacer. Porque como se lo dije anteriormente, nadie tiene el derecho para quitarle la vida. ¿Qué voy a hacer yo? Ella es tu pareja. Yo a ella la quiero y tú. Ella es tu pareja. No es mi pareja. Es tu pareja. Queremos... Sí, pero ahora no te voy a tener un hijo. Ahora no. Y tú lo sabes. Tú lo sabes. Muy bien. ¿Qué va a pasar con tu pareja ahora después de este evento? Si él tiene el divorcio... Yo lo quiero, yo lo quiero, pero no te puedo... Tú no vas a hacer eso. Y si ella se hace el aborto, ¿la vas a dejar de querer? Se acabó la relación. La relación se acabó. Aunque a mí me duela, pero no, no voy a estar con alguien así. No, that's my baby. Ella va a matar a mi hijo. Prácticamente... So ya. Si yo hago esto ya. Ya. Tú por tu lado, yo por tu lado. ¿Qué vas a hacer, Ángela? Tú por tu lado y yo por mi lado ya. Lo vas a hacer de todas maneras. Lo quiero con todo mi alma, pero... Pero el dinero yo no te lo voy a dar para que tú tengas el aborto. Muy bien. Pero está bien, yo busco el dinero a un lado. Porque tú sabes que yo estoy en contra de eso. I'm facing the problem that we have. Sí, pero it's gonna be bigger. Mira, Nicolás, te niego tu demanda y te ordeno que le pagues 400 dólares en los próximos dos días. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? He dicho caso cerrado por las razones que te di. Por las razones que te di. Y después cada one por su lado. Báilas. Buena suerte. Buena suerte. CC por Antarctica Films Argentina